Y nosotros hoy, no dejamos solo al corazón de Jesús, porque sigue prolongando el amor, que no ya el padecimiento, en la Eucaristía, memorial de su pasión. Está en los sagrarios. ¿Cuánto tiempo acompañamos nosotros a Jesús diariamente ante un sagrario? Nos quejamos de que en algunas iglesias han arrinconado los sagrarios y los han puesto en lugares ocultos, pero nosotros, con los sagrarios que tenemos a nuestro alcance, ¿qué hacemos? ¿Acompañamos a Jesús en la Eucaristía? Soledad del corazón de Jesús en nosotros mismos. Somos sus predilectos, sus íntimos. Nos ama. Está en nosotros. Lo tenemos durante el día como en el olvido. Nuestra propia alma se ha convertido para Él en un desierto, en un hospedaje en que es el gran ausente. Hay tantas cosas que nos absorben que ya no nos preocupa el corazón de Jesús. A estas soledades nos tiene que llevar Jesús si queremos seguirle, mis queridos amigos. Y si no, no es que no seamos santos, es que no podremos ser ni cristianos. Por tres veces anuncia Jesús la pasión en el Evangelio. De estas tres veces, cuando les dice, mirad que subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser escarnecido, va a caer en manos de los doctores, va a ser azotado, va a ser abofeteado, va a ser crucificado, pero al tercer día resucitará, añade el Espíritu Santo por medio del Evangelista. Y ellos no entendían nada de lo que les había dicho. Y añade más aún. Y era este un lenguaje encubierto para ellos. Y no querían pensar en ello. Y les ha dicho, mirad que subimos a Jerusalén. No, mirad que subo, sino que subimos. Y estas palabras nos repite Jesús a nosotros. Subimos. Tú y yo. Si quieres santificarte y quieres vivir en cristiano, tienes que subir conmigo a la cruz. Esto nos cuesta trabajo, no lo entendemos. Con razón, el Espíritu Santo dice que era un lenguaje enigmático. No lo comprendieron. No comprendemos que tenemos que sufrir, que si realmente nosotros queremos ser útiles a la gloria de Dios, salvar a la Iglesia en estos momentos, no podemos ir por caminos distintos de por los que fue el Maestro. y nos elige a cada uno de nosotros. Dios nos tiene que llevar a la santidad y no tiene otro camino para llevarnos a ella que ese, su propia soledad. Vayamos a Santa María. Acompañémosla en la soledad. Convirtamos nuestra vida en una sonrisa para la Virgen. Amén. 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 Gracias por ver el video.